Alcontrámonos con Massimino Roda, que fue un de los niños de la guerra, que marchó para la Unión Soviética en aquellos tiempos. Massimino, ¿qué tal? Pues yo bien, estoy bien ahora todo. Está bien, ¿eh? Sí, sí. No, préstabanos eso, porque préstabanos mucho aquí. Son 92 años ya que tengo, pasado ya. Claro, y queríamos... Y es el ajo que comí. Sí, que nos dice que hay que tomar a yo crudo, que es lo que dice que es muy sano. Massimino, ¿cómo fue aquello cuando marchó usted en el año treinta y pico para allá? Treinta y siete. ¿Y cómo fue? Treinta y siete, sí. ¿Cómo fue aquello? Coño, fue... a ver, empezó la guerra, mi padre pues tenía nueve hijos, tenía nueve hijos. Él vivía en ese tiempo, vivía ya en Gijón, con mis hermanos, cinco hermanos y yo, no, cinco, no, que cinco, cinco, éramos nueve en total. Sí. Y mi padre pues iba a trabajar aquí, al museo, ¿cómo se llama? Sí, al museo, sí, al museo, al puerto. Al puerto. Bueno, empezó la guerra, pues creo que... bueno, hay casos que me contaban, ¿no? Unos curas que me decían que... ¿cómo era esto? Que me decían, mira, tú si ves que coges en la lanza y vas por el horizonte allá, cuando llegues allí al horizonte, ya caes abajo. Ya decían que no había... Bueno, si te empiezo a decir cosas... Y Massimino, cuando lleguen ustedes allí a la Unión Soviética y todo aquello, ¿cómo era aquello? Bueno, ahí nomás fue... muy bueno, muy bueno, buenísimo era todo aquello. ¿Teníanlo todo con tonos en la chara, todo gratis? Todos y todo. Tengo ahí hipotrafías de donde estábamos nosotros estudiando y todo eso. Teníamos en las casas de niños, porque había siete, ocho o más casas de niños. Teníamos patines, todo, lancha, de todo. Teníamos para eso. Ahora sí, estudiar, estudiar había que estudiar. Sí, había disciplina en aquella época, ¿no? Mandaban... No, no, yo no creo que sea para enseñar a unos que estudien esto. No, no, yo... Estudiar, hay que estudiar. Claro. Hay que estudiar. Si no estudiamos, no sabemos nada. No hay futuro. No hay futuro. Y después, después usted alistóse al ejército ruso, ¿no? Al ejército ruso. Bueno, usted, para alistarme, no me querían coger. No me cogerían, porque yo tenía 16 años hechos. Sí. Ya, 16 años. Y me dijeron, no, 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 tú vas para casa. Me decían, chupa el chupete. El chupete, sí, sí, sí. Sí, sí, me lo decían, ¿eh? Sí, 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 sí. Y, bueno, cuando bajé, me encontré con chicas españolas, que estaban ahí también, esperándome. ¿Qué tal? Digo, nada, no me dejan, no me dejan. Entonces, esas chicas hablaron con una, otras chicas, con una chica que trabajaba arriba. Sí. Que trabajaba arriba, que la conocían muy bien. Y dijeron, la llamaron y dijeron, coño, haz algo por él, que es el único que nos queda aquí para, voluntario, para eso. Claro. Y entonces, pues, sí, sí, me apuntó, me escribió papeles falsificados, ¿eh? Sí, sí, de la edad y eso, sí. Pero bien falsificado. Sí, sí, sí. La edad, ya con 18 años. Para poder, lo que pasa que comentó mucho en la charra que nos dio Massimino, el tema esto de, decía a los chavales, que no se metan en la guerra, que la guerra haya malo, ¿no? Porque usted yuchó contra los nazis y con toda aquella historia. Bueno, pero yo eso, de aquellos tiempos, ¿qué quieres que diga yo? Yo no decía nada de la guerra, decíamos la guerra civil española, que allí, pues, ya sabéis, contábamos todo lo que ocurrió. Mi padre, que tuvo que venir, bueno, si tengo un eso, un día, un día que tengáis, yo tengo ya, he hecho una película que hice yo en mi casa, con mi hermano, el mayor, que está, que tiene ahora 96 años, 97, y todavía está vivo. Bueno, pues, hace unos años atrás, hace 10 años por ahí, yo le, le, o sea, le expliqué... Sí, le grabó algo, ¿no? Le grabé, sí, le grabé lo que mi hermano hablaba. Ya. Lo que yo, ¿cómo salió también ellos? Porque nosotros salimos el 7, el 37. Sí, el 37, sí. Pero mi padre, mi padre, cuando ya entraban los nazis, los españoles. Sí, los franquistes, sí. Los franquistes, sí. Entraban por Gijón, y nosotros ya estábamos en la universidad, que ya estábamos. Pero, a ver... Y después, quería preguntar, Massimino, cuando eso, cuando la guerra, cuando había eso de, cuando estaban contra los nazis, todas esas cosas y tal, eso... Yo contábanos historias de trincheres, cosas que, bueno, que ya la gente no lo conozca ahora, que ya una cosa muy mala, ¿no? Hombre, malo, malo para quién? No sé, malo para quién. ¿Para qué? ¿De qué? ¿Quieren buscar la guerra? Claro, claro, sí, sí. ¿Usted quiere una guerra? Y yo he preguntado a todos, ¿tú querés ir a una guerra? Y todos me dicen, no, no entiendo. No entiendo, ¿para qué queremos una guerra? Y podemos, con el tiempo, arreglándonos todo bien para poder que todo el mundo pueda trabajar y tener, vivir y todo. Pero eso, claro, es tiempo, 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 tiempo. Y Massimino, ¿cómo ve, con los años que tiene, cómo ve lo que se vive ahora, el tiempo de ahora? Mira, yo, como no salgo de casa nunca, no más que para estas cosas, yo tengo mi televisión rusa y española y francesa. Yo hablo francés, y yo siempre veo ruso y español, lo veo todo, pero resulta que yo no me da tiempo, porque hablan tan rápido todos, los españoles y los rusos. Y yo digo, oye, tengo que decir si están mis, estos dos que están aquí. Y yo digo, ¿qué dijeron? Y yo digo, pues mira, dijeron esto y esto y esto y esto. Y yo digo, me cago en la marcelena, esto se va, yo contra los americanos. Te digo la verdad, ¿por qué no? ¿Qué nos hicieron los americanos cuando, por ejemplo, a mi suegro, que lo cogieron ahí en, no me acuerdo cómo se llama, lo cogieron los monjes, lo cogieron y lo mataron. Lo mataron así, ¿eh? A tiros. Sí, sí, a tiros ahí a tu madre. Y así, madre mía. Y yo, de contar, tengo, tengo, tengo. Claro, mucha, mucha vida que vivió. Mucho vida. Mucho vida que nos atendiera y, sobre todo, las experiencias que cuentan, que son muy guapas. Bueno, atiende. Yo lo único que quiero es paz. No queremos la guerra. Los americanos, si quieren la guerra, que la hagan, pero que la hagan a ellos, si quieren. Que ninguno, que es que ninguno va a venir a luchar a favor de los americanos. Alderique es de Asturias. Falamos de Asturias y de Asturiano.